Hoy en día, una gran cantidad de usuarios de computadores ya tiene conciencia de la existencia y proliferación del virus en computadores. Se ha determinado que un 50% de las empresas ha sufrido pérdidas desastrosas como resultado de infecciones virales. Los virus son programas que pueden destruir programas o archivos individuales o borrar todo el contenido del disco duros. Y no existe una garantía absoluta de inmunidad contra estas infecciones. Entre los virus sigilosos se encuentran una gran cantidad que evaden la mayoría de las técnicas básicas de detección y también existen lo que llaman virus mutantes, que crean versiones únicas de sí mismos muy difíciles de detectar. La prevención es la mejor arma para combatir los virus, lo cual implica la práctica de ciertas normas y el uso de un actualizado programa antivirus. Para establecer algunas normas prácticas es necesario conocer el funcionamiento o síntomas de algunos virus con la finalidad de reducir el riesgo de infección. Para ello se estudian los programas de detección, eliminación e inspección antiviral residentes en la memoria. En la actualidad existen miles de virus y variedades y el resultado de nuestras pruebas no puede garantizar el rendimiento de un programa cuando se encuentra con un virus que no sea probado. Ningún programa por sí solo ofrece protección contra todos los virus, por lo tanto se deben utilizar varios programas antivirus de fácil instalación, configuración y uso para de esta forma obtener un máximo rendimiento. La norma principal que se debe seguir es no usar USB o pendrives de procedencia dudosa o desconocida. Debemos examinar cada pendrive con un antivirus actualizado. Se recomienda utilizar en todo caso un pendrive nuevo si es necesario. Los virus al entrar a la computadora se adhieren a los archivos ejecutables y a los sectores de arranque de los discos duros. Al arrancar con una unidad de pendrive infectada o correr un programa que contenga un virus, se desactiva el mecanismo de reproducción, permitiendo que el virus se propague por el disco duro. Diferentes tipos de virus infectan un sistema de distintas maneras. Los virus de sector de arranque o boot sector se infiltran en el código de bajo nivel en la tabla de particiones FAT o en el sector de arranque. Estos virus son los más peligrosos ya que se activan cada vez que se activa la máquina, hasta que usted arranque en frío con un disco duro limpio. Existen otros tipos de virus que infectan programas con extensión .com, .exe, .sys, .ovl o controladores de dispositivos, incluyendo los archivos ocultos del DOS de Windows. Los virus que infectan los archivos, como en hace mucho tiempo citó un virus que se llamó Jerusalén, se propagan de dos formas. Cuando se ejecuta el programa infectado, el virus busca en uno o más de los discos del usuario archivos ejecutables para infectarlos, o se instala el mismo como un programa residente en la memoria que infecta cada uno de los programas que usted corra. El primer tipo de infección puede dañar solo un archivo, varios archivos seleccionados aleatoriamente o todos los archivos ejecutables en sus discos. Hay incluso algunos virus que combinan mecanismos de infección de archivos y del sector de arranque. La forma más simple y efectiva de detectar virus es revisar todos los datos que hay en un disco en búsqueda de las cadenas de caracteres incrustadas que son parte de todo virus y que pueden usar para identificarlo. Es la única forma de saber con seguridad cuál virus ha infectado su computador. Sin embargo, algunos virus sigilosos, como el SEAL, pueden burlar la detección por búsqueda de cadenas de caracteres, corriendo de inmediato los archivos infectados o encriptándose ellos mismos para esconder su código característico. Existen también algunos tipos de virus. Las clasificaciones de los virus se pueden hacer por diferentes criterios, como pueden ser el lugar en el que se ocultan, las técnicas utilizadas para infectar, los tipos de ficheros que infectan, el sistema operativo sobre el que actúan, etc. Todas las clasificaciones tienen muchos puntos en común, por lo que en un mismo virus puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo. Teniendo en cuenta estos aspectos, se pueden clasificar los virus de la siguiente forma. Tenemos virus residentes que se caracterizan porque se ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente, siendo así capaces de controlar todas las operaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, infectando todos aquellos ficheros y programas de los que se haga uso. Estos atacan solo ante determinado evento, como por ejemplo una fecha y hora determinada, mientras tanto permanecen ocultos en una zona de memoria principal, ocupando un espacio de la misma hasta que son detectados y eliminados. Algunos ejemplos de estos virus pueden ser lo que era el RANDEX, el CMJ y el MIF. Hay virus también que son denominados de acción directa. Estos virus actúan en el momento de ser ejecutados. Al cumplir una determinada condición, se activan e infectan los ficheros que estén ubicados en su mismo directorio. Tenemos lo que son virus de sobrescritura. Cuando un virus de estos infecta un fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que puedan o que queden en total o parcialmente inservibles. Los ficheros infectados son irrecuperables, así como la información que contenían. Algunos de estos virus pueden ser lo que es el denominado WAI, hay un Trivial 88D y el TRJ Reboot. También tenemos el virus de boot o de arranque, que son virus que actúan infectando en primer lugar el sector de arranque de los discos de arranque de emergencia de una máquina. Cuando utilizamos un disco infectado para arrancar una máquina, por ejemplo un pendrive que contenga algún virus de boot, este infectará el disco duro. Tenemos un virus macro, que son virus que surgen con la aparición de las macros en los paquetes. De este caso de Microsoft Office, estos infectan los ficheros creados por estas aplicaciones que contengan macros. Cuando se abre un fichero que contiene un virus de este tipo, las macros se cargarán de forma automática, produciéndose la infección. Hay algunos, bueno, ejemplos de estos virus, pueden ser el llamado Rilax, otro que se llama Melisa o un Blablas, también tenía ese nombre y otros. Tenemos lo que son virus de enlace o directorio, que modifican las rutas de determinados accesos a directorios, a programas que usa el sistema operativo, dejando a estas rutas apuntando al virus. De esta forma, cuando el sistema operativo trate de ejecutar el enlace infectado, lo que realmente ejecutará es el virus. Tenemos virus encriptados, que son virus que se encriptan a sí mismos para no ser detectados por los antivirus. Tenemos virus polimórficos, que en cada infección que realizan se encriptan de una forma diferente, generando así una gran cantidad de copias diferentes de sí mismos, dificultando así su localización por parte del antivirus. Hay virus multipartitos, que se trata de virus muy avanzados, que pueden realizar múltiples infecciones, combinando diferentes técnicas. Para ello, por ejemplo, un ejemplo puede ser un denominado GWINS, que llegó a ser un virus bastante complejo. Tenemos el virus de ficheros, que infectan ficheros ejecutables al ser ejecutados, activan el virus produciendo diferentes efectos. Y estos son los más extendidos, estos virus de fichero. Tenemos virus de compañía, que son virus de fichero, que al mismo tiempo pueden ser residentes o de una acción directa. Hay virus de FAT, así como sus siglas indican, FAT, que son virus que atacan a la tabla de asignación de ficheros, o a lo que llamamos comúnmente el FAT. Estos virus impiden el acceso a ciertas partes del disco, donde se almacenan ficheros críticos para el normal funcionamiento del computador. Existen los llamados gusanos o worms, que estrictamente hablando, no son virus porque no necesitan infectar otros ficheros para reproducirse. Pero a efectos prácticos, sí que son tratados como tal. Básicamente, los gusanos se limitan a realizar copias de sí mismos a la máxima velocidad posible, con el fin de colapsar las redes en las que se infiltran. Tenemos los troyanos o caballos de Troya. Estos, al igual que los gusanos, tampoco son virus porque no se reproducen infectando otros ficheros, pero sí que son tratados como tal. Estos virus llegan acompañando a otros programas de aspecto inofensivo. Cuando este programa se ejecuta, un segundo programa, es decir, el troyano, también es ejecutado. Su acción es muy peligrosa, ya que además de corromper información del disco duro, tienen la capacidad de capturar y reenviar datos confidenciales. Algunos troyanos, bueno, importantes fueron lo que es el IRC-X2 y el Trifor. Tenemos las bombas lógicas, que tampoco son estrictamente virus, ya que tampoco se reproducen. Se trata de un segmento camuflado dentro de otro programa, cuyo objetivo es destruir los datos de un ordenador o causar otros daños de consideración en él cuando se cumplen ciertas condiciones. Hay también un virus que se llama Oaxx. Estos no son virus en ningún sentido. Se trata de mensajes de correo electrónico engañosos que se difunden masivamente por Internet, sembrando la alarma sobre supuestas infecciones víricas y amenazas contra los usuarios. Los métodos más utilizados por los virus para propagarse son muy dispares. Antiguamente lo hacían a través de canales, BBS y ese tipo de cosas, pero hoy en día con el progreso de Internet utilizan múltiples vías que día a día van ampliándose, adivinándose en un futuro el uso de la telefonía móvil y los sistemas de servicios por conexión, por cables. Las formas más utilizadas de propagación de los virus son los siguientes. A través de correo electrónico, incluyendo el virus en el mensaje para que se ejecute cuando se abre o se previsualiza el mismo. A través de ciertas vulnerabilidades que presentan tanto el navegador de Internet, lo que puede ser el Firefox, el Explorer, como los programas de correo electrónico, digamos Outlook, lo que es el Gmail, etc. A través de ciertas vulnerabilidades mostradas en los servidores web, como lo que es el Internet Information Server, el Index Server y el Index Service, etc. Así como mediante el uso de unidades de disco y directorios compartidos de red comunes a diferentes usuarios. También mediante el uso de sistemas de redes y nodos especiales para el intercambio y descarga de ficheros como la red G-Nutella. Algunas de las características más importantes de un virus siempre es su propagación. También es de vital importancia lo que es el camuflaje del mismo para no ser descubierto, por lo que es el antivirus y erradicarlo. Por lo tanto, los virus también hacen uso de sistemas de protección para no ser descubiertos. Algunas de estas técnicas para no ser descubiertos son las siguientes. Lo que es la modificación de la lectura del disco donde está el virus. De esta manera, el sistema operativo nunca leerá el sector donde se encuentra. Lo que es la modificación de información de la FAT del disco para que no muestre el tamaño verdadero de los ficheros infectados, ya que cuando el virus infecta un programa varía su tamaño. El uso de métodos de encriptación para no ser detectado, mientras el virus no se ejecute, se encuentra cifrado, por lo que es imposible su detección para ejecutarse desde lo que es el cifrado. Lo que es la utilización de técnicas de polimorfismo. Con este se consigue que en cada ejecución del virus cambie sufriendo su mutación. Por tanto, será más difícil detectar un virus que continuamente está cambiando de estado. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que debes ajustar todos y cada uno de estos datos que te acabo de indicar en este momento para tu propio caso. Muy bien, nos vemos en el siguiente comando.